Bueno, vamos a empezar a preparar los pastelitos de papa, voy a empezar explicando, primero se ponen a zancochar las papas, luego se pelan y se deshacen un poco y ahí se pone a sofreír el tomate y se le echa un poquito de sabrosador y se agrega la papa, luego se le echa la carne molida, obviamente también ya sofrita y se le revuelve a la papa y ya queda así, para ponerse al pastelito y la masa para que cambie el color, se vea como rosadita, se le pone achote, se llama achote, para que quede con este color. Bueno, bueno, ahorita vamos a empezar a hacer un pastelito. Ya tengo el aceite en el fuego calentándose, porque tiene que estar bien caliente el fuego para que queden bien doraditos los pastelitos, los pastelitos. Luego se hace así. Digo que estos pastelitos van acompañados con repollo, repollo picado, luego se los muestro cuando voy a preparar el plato. Son fáciles de hacer, espero que les guste mis amigas y los amigos que también me vecinas. Por ejemplo, la granita corazón de fresa, que a él también la he visto acostumar. Para que estos pastelitos les guste carne de red, pero también se les puede poner carne de polvo. Aquí al gusto se despierta. ¡Gracias! 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 Está calentando, antes de calentar el huevillo está calentando. ¡Ajo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya vamos a empezar a pegar los primeros. Si se ven un poco paliditos es porque no les pongo mucho chorro Por problemas de salud Pero les aseguro de que están muy deliciosos Que tienen un rico sabor Este es el repollo Esto yo lo hago Con esto va acompañado El repollo va picado Le he echado limoncito Pero si no tienes limón Le pueden poner vinagre blanco Y esta es la salsa Va picante la gente Bueno esto es todo Espero que les guste Mis queridos amigos Y para los que quieren que los saluden En el video Ahí me comentan ahí Para el próximo video los saludo Muchas gracias, bendiciones, feliz tarde Buen provecho